Bueno, pues estamos aquí con el tema del directo y esto es una cosa muy rara, ¿vale? Porque aquí, ¿vale? Se ve la segunda parte de la partida, mira. ¿Veis? Este es el segundo intento. Se ve bien, pero aquí no se ve, ¿vale? Es que no se ve para nada y es una cosa muy rara. ¿Veis? Aquí estoy en el editor del vídeo y se ve. ¿Veis? Pero aquí, en la admisión en directo, no se ve. Esto es una cuestión y una cosa muy muy rara que me acaba de pasar por primera vez. Vamos, que yo estaba emitiendo en directo con Fallu, esos mini Space Land y cosas así. No ha pasado nunca. Y bueno, pues recortaré esto de aquí, ¿vale? El segundo intento, para que no se quede así un poco feo. Dejaré el primero y a ver si podemos grabar lo que es el tema del segundo intento o jugar un poquito más con el tema de los zombies. Porque vamos, que esto es una putada enorme enorme, ¿vale? Aquí no aparece el vídeo, vamos, sigan dando. Se escucha el audio, pero no... Pero no se ve la imagen y aquí sí, ¿vale? Es una cosa muy muy rara. Y bueno, chavales, era eso, que ya tendréis dentro en el canal algún que otro juego más, ¿vale? Estoy pendiente de pillarme el arc para el ordenador, el counter. Y cuando aprenda a jugar un poquito mejor en el LoL, pues no sé si me da la palabra subir en alguna partida o algo, ¿vale? Y bueno, chicos, eso es todo. Ya sabéis, podéis comentarme por Twitter, por Facebook y por Instagram, que tenéis los enlaces en la página principal del canal de YouTube. Y bueno, un saludo. ¡Adiós!